Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. Ya son las tres y cuarto, siete de la mañana. ¡Viva Colombia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias!